Música Música Primero, exigimos que los más vulnerables de la sociedad niños, mujeres, mayores, migrantes, trabajadores y trabajadoras, pequeños autónomos y emprendedores dejen de pagar los costes de la crisis y de sufrir sus consecuencias. El peso de la deuda no puede recaer más sobre los hombros de la ciudadanía. La protección de la salud y de las pensiones y una educación de calidad deben ser universales, públicas y comunes a todos los europeos. Está en juego el futuro de al menos una generación entera. Primero, Europa no puede abandonar a nadie, sea europeo o migrante. Segundo, es imprescindible articular un control efectivo, público y transparente del sistema financiero y de su gobernanza, así como de la gestión de la crisis. Tercero, es urgente cambiar de forma radical el actual modelo. Bildu lucha por unos derechos sociales vinculantes para el conjunto de la ciudadanía de la Unión Europea. Proponemos un estándar social básico europeo que permita avanzar hacia un nuevo compromiso social y una justa redistribución. Abogaremos por un nuevo modelo de relaciones sociales y económicas, por una Europa social, igualitaria y ecológica. Cuarto, la ciudadanía debe ser el sujeto de la construcción de una nueva Europa más democrática a todos los niveles, mucho más participativa. Quinto, Bildu reivindica que Euskal Herria tiene derecho a decidir su futuro, como Escocia, Cataluña o Flandria, por ejemplo. A los pueblos, a sus ciudadanos y ciudadanas, y solo a ellos y ellas, corresponde determinar cuál será su futuro y, por extensión, llegado el momento, su relación con la Unión Europea y con cualquier otra estructura supranacional o internacional. Sexto, la Unión Europea debe preservar los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos que la conforman. Séptimo, abogamos por la expansión de los derechos fundamentales a la era de Internet y, por lo tanto, rechazamos tajantemente el control totalitario de las comunicaciones. Y octavo, Europa debe desarrollar un nuevo modelo de relaciones internacionales, sean políticas o comerciales. Euskal Herria Bildu luchará, con otras fuerzas de izquierda europeas, por una política exterior europea propia, no alineada e independiente, basada en valores de solidaridad.